En la última emisión de Tenebroso, Broso causó polémica, sobre todo entre los seguidores de Claudia Sheinbaum y la 4T de cara a las próximas elecciones del 2 de junio. Y es que el llamado Payaso Tenebroso dijo en sus tres pistas tener muy claro por quién no va a votar el próximo 2 de junio, algo que irritó sobremanera a los chairos. Aquí te mostramos el momento. Pista número 3 Oigan, mis chamacos y chamacas, seres favoritos de mi desvencijada alma, pues con la novedad de que estamos a treinta y tantos días de la elección del 2 de junio. Sí, sí, mis niños y mis niñas, el tiempo corre con la velocidad de una pinche carcajada. Así que paso a recordarles un par de cosas antes de que la historia electoral culmine, ya sea en fiesta patria o en el silencio sepulqueral. Por vida de Dios, niños, niñas, no se hagan bola, ¿no? Hay muchos carnales y carnalas que se me acercan y me dicen, me preguntan, ¿cómo ves a Xochitl? ¿Cómo ves a Claudia? Oye, las encuestas están cucharadas, ¿verdad? ¿En serio crees que la gente va a salir a votar? ¿Tú quién crees que gane el segundo debate? Yo les digo nada, nada, más allá, más allá de encuestas y de quién las parió, más allá de los debates, de las victorias, de las derrotas, de los aplausos, las rechiflas, de los buenos discursos o las taravillas, de los reclamos y las genuflexiones, más allá de las fotos, los memes, los análisis, las entrevistas, los ataques y las alabanzas. A mí lo único que me interesa es que México no siga perdiendo, que México no se muera, que no lo maten, que a México, a mí México, el ombligo del mundo, no lo conviertan en un país pinche, con un rebaño de gaznapiros mediocres que normalizan la pobreza, la ignorancia, la violencia y la vergüenza por las croquetas que les avienta un régimen de micos grotescos disfrazados del padre, del hijo y del espíritu ganso. Y como ya les dije, aquí no más hay de dos sopas. Una viene puerca, jedionda, con pelos gargajos y caca. La otra es puro caldo de gallina, ¿eh? No trae ni chícharos, ni elotes, ni garbanzos, ni pollo, ni carne. Puro caldo con cebolla, no tiene más, pero suficiente para sobrevivir con dignidad, democracia, contrapesos y libertad. No quiero un México que siga siendo la muñeca inflable de una pandilla de incapaces. No quiero nunca más un presidente que quiera ser el padrote del Congreso, el usurero de la justicia, el caimán del presupuesto, el inquisidor de lo que pienso, escribo y digo, el azote de los justos, el respaldo de los bandidos. No quiero otra presidencia que me esconda mi bandera, que me mienta todos los putos días, que se burle de las masacres, que deje morir a los niños de cáncer mientras se jinetea el ahorro de los ancianos. Que si los debates, que si los sondeos, que si aquella me dijo, que si aquella opina, que si la gorda es gorda, que si la flaca es calca, que si el otro güey es güey. Las candidatas y maines harán lo que deban y puedan para justificar su tránsito por la existencia. Pero yo ya sé por quién no voy a votar, porque sé que en México no quiero, mis chamacos, que nadie les dore la pinche píldora. El 2 de junio es hoy, cabrones. ¡Órale! Estas declaraciones, aunado al hecho de que en su programa, Broso entrevistó a Xochitl Galvez, candidata de oposición, y que tácitamente, durante toda la conversación, le manifestara su apoyo, hizo irritar a los chairos, como ya te comentábamos, pero además hizo que los mismos acusaran, tanto a Latinos como al propio Broso, de no estar siendo imparciales en la contienda electoral. A pesar de que a nuestro juicio, este argumento de la equidad en la cobertura de las campañas electorales, debería de aplicar para todos los medios de comunicación de la relevancia de Latinos o las televisoras y emisoras de radio, bien sabemos que Latinos ha sido, durante todo este sexenio, un contrapeso al poder, y gracias a ellos, hemos sabido acerca de las corruptelas de Obrador y los suyos. Ahora, las quejas de los chairos parecen más que risibles debido al hecho de sus argumentos, al decir que Latinos y Broso no están siendo equitativos al cubrir o favorecer a una de las candidatas, sin embargo, eso sería tanto como decir que el fisgón no debería de loar a Claudia Sheinbaum. Como ya se está haciendo costumbre para nosotros, especialmente cada quebroso sale con un nuevo programa, también nosotros hacemos un especial hincapié y llamado a todos los ciudadanos a votar el próximo 2 de junio, por quien quieras, pero lo importante es que manifiestes tu opinión y definas con tu voto que México es el que quieres y tú, como Broso, ya sabes por quién vas o no a votar el próximo 2 de junio. En este sentido, también nos gustaría comentar que una de las cosas que más llamó la atención durante la entrevista de Xochitl Galvez con Broso, fue el llamado que hizo la candidata de PRI, PAN y PRD a abrir los ojos, a ver que el país es un desastre y que Morena lo único que sabe hacer es destruir. Así es. Porque además, ¿sabes qué? Como no van a tomar decisiones y por eso no van a llegar al poder, porque la gente finalmente sabe que tiene miedo de salir a la calle, sabe que no hay medicinas, la gente sabe que lo que tiene no le alcanza, lo sabe, los que me están viendo saben que el transporte público está del Cocol y bueno, en la Ciudad de México, que te cuento, un día sí y otro también se descompone el metro, que ahora hay gasolina en las tuberías de agua de la Benito Juárez. O sea, es un desastre, son un desastre, son unos ineptos, son unos corruptos y eso lo tienen que entender los mexicanos. Y también lo que dijiste en otra entrevista que te vi hace dos días, también son ojetes. Sí, son ojetes. Son ojetes. Y yo creo que el panorama estaba bastante claro. La presidencial, que quede muy claro, tú eres la mujer que fue a tocar la puerta del palacio, que no le abrieron. Que retó al poder. Ahora, tú eres la mujer que puede ser la llave que abra esa puerta. El día que toqué esa puerta, entendí una cosa, que esa puerta se abre de adentro hacia afuera. Sí. Y la voy a abrir para todos los mexicanos. La voy a abrir para las madres buscadoras, para los papás de niños con cáncer, para las mujeres que buscan justicia, para los maestros, para los de Ayotzinapa. Al menos los voy a escuchar y les voy a decir la verdad. Lo que encuentre yo ahí, se los voy a decir. Tal como está. En el horizonte lo que se ve claro es, ¿la presidencial la puedes ganar? No quiero ser optimista, porque no tiene chiste, de pensar en un 62, 63% de la gente que vaya a votar. Estoy pensando en un 70 y un más. Si la sociedad tiene el corazón, tiene el amor por este país y los huevos, pueden hacer el 70% y más. Arrasamos. Eso y el Congreso. O sea, el Congreso aquí también es clave, porque imagínate tú que tuviéramos una segunda leña en la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad. Si estamos chupados, tranquilos, no paren el pedo. Y el compromiso es que voy a ser la mejor selección nacional de talentos. La mejor, el más capaz, el más brillante. Ya dije, todo mi gabinete va a pasar por una auditoría de su patrimonio. El que no pueda demostrar de dónde salió la lana, que mejor se dé de baja antes de llegar. Si el corazón y los huevos de la sociedad y tu buen desempeño, lo que hagas en el debate del domingo y en el siguiente debate y en todos los actos que tienes garantizados para todos los días. Si tú muestras tus mejores luces y tus mejores talentos y tu mejor tú, ¡te eres tú! Unido a la sociedad valiente, huevuda y amorosa, eso se puede convertir en algo muy interesante. Pero además también, ¿la otra señora qué mostró? Nada. Perdón, perdón, una pregunta. ¿Qué tiene para mostrar? Si son cinco años de fracaso. Pero a ver. ¿Qué? Cuando le muestro el documento, que acredita que ella tuvo en su poder la posibilidad de clausurar el colegio REPSAM, porque ella le negó el programa de protección civil al colegio en 2016. Subía el documento. Ella, en la única facultad que teníamos las delegadas, era la de protección civil. Era nuestra clausura reina, porque era con lo que podíamos cerrar una obra. Va y clausura le salva la vida a esos 19 niños y esos 7 adultos. Echarle la culpa a otros de que no le dio el mantenimiento al metro. Acaba de salir otro documento que acredita que en el 2019 le dijeron que estaba fallando la estructura. Por inepta, por... Abre las compuertas del drenaje profundo e inunda Tula y mueren 16 personas en el hospital de Tula. Sí. Para no dañarse aquí en la Ciudad de México. O sea, una tras otra, tras otra. ¿Y qué ha pasado? Nada. Ella debería de estar enfrentando, por lo menos, una declaración ante la autoridad. Señora, ¿qué pasó? ¿No? Pero bueno... Y su corazón ni volteó a verme, ni se inmutó. Por eso le dije que era una dama de hielo. La película es muy clara. La dama es de hielo igual que el presidente. Se perdió el alma. Se perdieron los escrúpulos. Todo se volvió poder. Y si no han podido destruir este país en seis, lo van a querer hacer en doce. Salvo que tú brilles y que la sociedad vaya contigo todo el tiempo. Es la mejor dupla que se me ocurre. Es la única posibilidad. Yo les pregunto a los adultos mayores. No hay manera que les quite su pensión. A ver, no hay manera. Esa abuela que ven en la foto se murió de 34 años de parto. Sí. O sea, ¿cómo yo me voy a atrever a quitarle un abuelo, una pensión? No hay manera. No se dejen engañar. O sea, ¿por qué andan ahorita casa por casa con el rollo? Porque ¿cómo es lo único que les queda? Es de lo único. No hay medicinas. Hay inseguridad. La vida está cara. No hay agua. El campo abandonado. O sea, como ya lo único que les queda, acabaron con la ciencia, corrupción en el deporte. O sea, por donde le muevas, están reprobados. Lo único que les queda es el dinero que te damos. Entonces, yo les digo a los adultos mayores, ¿qué país le quieren dejar a sus nietos? ¿Le quieren dejar un país ensangrentado? ¿Un país con un autoritarismo que está dispuesto a acabar con la división de poderes? ¿Que está dispuesto a que no haya juicio de amparo para que te defiendas? ¿Que está dispuesto a quitarte tu pensión? Yo digo, despierten, mexicanos. Despierten. Nos está llevando el tren. Y por eso tuve las agallas de venir y enfrentar al poderoso. Porque yo me estoy jugando mucho. La sociedad civil, la sociedad civil tiene todo, absolutamente todo. La herramienta más grande para definir el destino de este país. No hay duda. De sus próximos 20 y 30 años. Y tú tienes todo, todo, todo en tus manecitas santas. Tienes todo para develar totalmente la farsa de lo que ha sido este sexenio de la 4T y de los sueños húmedos de un viejo que ya no sirvió para nada. Pero a ver, ustedes como latinos han exhibido la corrupción de los hijos del presidente. Con nombre y apellido, con videos, el Bobby diciéndole, bueno, los primos metidos en los negocios, los otros primos. Es una locura. ¿Qué ha pasado? Nada. 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 Eso es lo preocupante. Esa es la realidad. Es para que estuvieran cabronados. Es la realidad. ¿Por qué? Porque los medios amigos se callan y las autoridades que dependen de la ganza inquisición no van a mover un dedo. Esa es la realidad hoy. Esa es la realidad. ¿Por qué? ¿Qué hace el presidente cuando trasciende lo del retén? Que eso sí no les quedó de otra. Es culpa de latinos. Fue latinos. ¿Latinus? Claro, es un montaje. Es un montaje. Es un montaje. Oigan, vayan a Chiapas. No, bueno, pero además dice el presidente, es un montaje. Los mismos reporteros que les trabajan a ellos y que son afines a ellos, los mismos reporteros de ellos decían, oiga, no. O sea, si iban en el grupo, nada más que a nosotros no nos dejaron bajar. Y ellos, como no van en nuestras camionetas, van en su coche y se pudieron bajar con la cámara. Eso fue lo que pasó. No, pero latinos los montó. ¿A huevo? Oye, ya nos veremos. Ya nos veremos la próxima vez. Y a lo mejor voy a estar entrevistando a la presidenta electa de este país. Voy a ser la presidenta de México. Y yo te voy a recibir. Voy a ser la presidenta de México porque de verdad lo mío es el servicio a los demás. Yo de verdad quiero un país donde la gente sí pueda salir a la calle sin sentir miedo. Donde la gente que chambea, que los pobres salgan adelante. Que la clase media no se empobrezca. O sea, yo sí quiero que se generen las oportunidades. Lo viví en carne propia, broso. Sé lo que cuesta, sé lo que duele. Y sé que se puede. Basta de que nos estemos dividiendo, odiando. O sea, también a los de Morena que me están viendo, los asaltan. También a ellos no tienen medicinas. También a ellos les llega el agua con gasolina. O sea, eso es una realidad. Abren los ojos. Porque no tenemos que ser una secta. Podemos ser un país. Podemos ser un país. Y yo te deseo éxito. Te deseo suerte. Sí te quiero, pero también te lo digo de una vez. Si ganas, si ganas. Me vas a estar chingando. Si ganas, Xochitl, y haces bien las cosas, no te voy a aplaudir. Consignaré que haces tu trabajo. Lo consignaré. Está bien. Pero si la cagas, voy sobres. No pasa nada. Sobres. Es más. Sobres, pregúntale a Andrés. Pregúntale a Felipe. Pregúntale a Henry. Pregúntale a Vicente. Y pregúntale a Ernesto. Si la cagaras o cagases, pues iré sobre ti. Claro que sí. Porque además es la única manera de ser mejor persona. Con la crítica. El que no escucha la crítica no mejora. La crítica hay que escucharla. Y la crítica de buena fe como la tuya, siempre hay que escucharla. Lo mejor para ti. Lo mejor para todos nosotros. Pues es por México. No se trata de mí. Niños y niñas. Xochitl, Galvez. Entonces, nosotros en 15 días, en 15 días estaremos con ustedes, mis niños. Pase lo que pase en el país. Ojalá para bien o si fuera para mal, también estaremos. Si es por los gadgets, es aquí, por Latinos. ¡Órale! ¡Venga! Estas son, en síntesis, las dos visiones de país que se enfrentarán el próximo 2 de junio. Por un lado, tenemos la continuidad de un desastre anunciado. Y por el otro, tenemos la posibilidad de corregir el camino. Aunque no sea con la candidata que más te hubiera gustado. Pero es lo que hay. Bajo esa premisa y coyuntura, te preguntamos. ¿Tú, ya sabes, por quién no vas a votar el próximo 2 de junio? Esperamos que el video te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.